Son las cinco y media y ha sonado el reloj Y yo sin bañarme, sin vestirme de horror Y pienso Uy, que llego tarde Uy, que llego tarde Uy, que llego tarde Más deprisa, más deprisa Que el tiempo corre Salgo de mi casa y entro en el ascensor En el tercer piso va y se para el motor Y pienso Uy, que llego tarde Uy, que llego tarde Uy, que llego tarde Más deprisa, más deprisa Que el tiempo corre Ya por fin me sacan Corro hacia el autobús Tengo que alcanzarlo Creo que saque el azul Y pienso Uy, que llego tarde Uy, que llego tarde Uy, que llego tarde Más deprisa, más deprisa Que el tiempo corre Llego a estudiar Y no veo a nadie ¿Qué es lo que pasará? Miro el calendario Es tan rojo ¿Qué será? Y pienso Ya no llego tarde Ya no llego tarde Ya no llego tarde Es domingo, es domingo Voy a ajustarme Ya no llego tarde Ya no llego tarde Ya no llego tarde Es domingo, es domingo Voy a ajustarme Ya no llego tarde Ya no llego tarde, ya no llego tarde Es domingo, es domingo